No es una foto tampoco, no es una imagen realmente que esté a... Claro, entonces tampoco te ayuda eso, porque todos están trabajando... Siempre que trabajan tienen que trabajar con imágenes que sean bien definidas, bien detalladas. Mirá, acá yo para tomar referencia de la distancia de la ceja a lo que es... Sí, el costado, digamos, donde va a afectar, como se llama, el pelo de la oreja, eso. Acá tenéis una distancia que vos un poco no lo estás respetando, porque enseguida estás haciendo la oreja y esto tiene un grosor este pelo acá. Entonces, ahí yo ya creo que es una corrección, ¿no? Después, entonces, eso te va a dar la pauta de que hay que correr todo un poco más para la izquierda. Entonces, esta oreja sería ahí. Ahí se ve la cosa, ¿no? Lo mismo, ahí viene el pelo así. Acá viene ahí. Acá viene el pelo ahí. Sí. 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 Se hizo un poco más ancha la cabeza. Sí. Luego... La musicita, por favor. Mirá, después esto... Ahora estoy con... Es de Isaac Israel. ¿Isaac Israel? Sí. Todo lo que es el contorno de rojo. ¿Ves? Te falta trabajar. Es como más oscuro, ¿no? Sí. Lo podemos... Tenemos ahí tierra. ¿No importa? Estamos con tierra. ¿Tenés? ¿Qué parte la tenés? El diario, el diario que tenés. Tengo que tenerlo así, claro. Del chico. Sí. ¿Tenés? A ver. Sí. 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 Es un trabajo que estaría bueno que hagas en tu casa. Sacarle toda la krampas, con un cuchillo. y volves enterado volves enterado esto es una pérdida bueno, seguimos acá viene todo lo que es el ojo y la nariz no es que la nariz la nariz se va a tener un poco más cerca de los ojos ok, lo viste un poquito increíble no lo veo mal el tema de los ojos lo que veo mal es que la cabeza está muy larga muy larga si, 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 si bueno, vamos a ver hay dos ochenta una corregir acá y lo que pasa en tu cabeza tiene que trabajar silencio, que no lo puedo trabajar silencio, que no lo puedo trabajar y una manera de asentar también en una sesión más no, no, no no, no no, no no, no no, no ahí creo que, ¿ves? ahí creo que le falta no, no 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 Estaba jugando... Estaba jugando... Ahí está mejor Lo que pasa es que esto está muy bien Y mira... Me parecía que... Ah... Me parecía que... A mí me investigué Me parecía... Me parecía que... Ya para la clase que viene... Trae una tela nueva... Ahora hoy... Trae una foto a este... O sea... A los toques que me estoy dando ya... Es una... Es una... Esta es una tela igual a esta... Que... Ahí ven como muy bien... No se piensa... ¿Cómo se compara? Con... Ah... Si... 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 Se prepara... Primero... Pintura blanca... Pintura blanca... Pintura blanca... Pintura blanca... O... 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 Me corra el más suave, viste, la típica. No es suave, te quieres dejar. Puedo apretar, lo ves que te sueltas. Viste? Acá estoy tratando de dar este tono. No sé si hay uno, me tiene un poco de amarillo. Tiene amarillo. Ahí va. Hay que tomar instancia, ¿siste vos? Y el tránsito es aganchar eso, para que se hace más ancho el cuello, para que no se ponga más arriba. El cuello no se ponga más arriba. Ahí, entonces, y acá tenemos más de esa cosa de la camisa. ¿Qué? Y el tránsito es que estas son todas las trampas. Si, ¿sí? Y ahí lo dices. ¿Qué decimos? Pero refiero la camisa también, ¿no? Un poco más. Bueno, más o menos, este amarillo ahí tiene el amarillo, después hay que ver, la foto original probablemente sea diferente, pero está bueno que respete los colores.